Bueno, como ya me introdujo la compañera Ligiana de la UTN, mi nombre es Irene Marín, yo soy la encargada de los CAPES, los Centros de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación. Muy complacida poder estar hoy en esta actividad que la hemos hecho en conjunto con la UTN en la Universidad de Costa Rica, que es uno de los CAPES de la Orden Nacional y el Registro Nacional. Es una actividad que llevamos planeando hace más de un año y pues gracias a eso podemos llevarla a cabo y poder contar con una bastante asistencia gracias pues a todo el apoyo y la logística que le han invertido en la actividad. Yo les voy a hablar de dos presentaciones, primero el CAPES, para que ustedes sepan cuál es este servicio o este proyecto y más adelante lo que son los conceptos básicos de propiedad intelectual. Bueno, ¿qué es con los CAPES? No sé si algunos nos han escuchado hablar. Es un plan piloto que nació en el AOMP, que es la Agenda por el Desarrollo, en el cual los países más avanzados que decidieron apoyar a los países que estamos en vías de desarrollo y crear este proyecto para poder impulsar el desarrollo y la innovación en los países menos desarrollados. En el caso de Costa Rica este acuerdo lo firmamos en el 2012 y pues ya prácticamente vamos a derrotar casi los siete años de formar parte de este proyecto mundial. Actualmente existen 638 CAPES a nivel mundial en 71 países. Entonces, como ustedes ven, pueden ver es un proyecto bastante grande y que ha ido creciendo a lo largo de dos años. Hoy por hoy casi toda Latinoamérica, todas las oficinas de propiedad intelectual ya se han unido a este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos propiamente? Bueno, facilitarles a ustedes el acceso a la base de datos, lo que son patentes, gratuitas, comerciales, no patentes, revistas científicas y técnicas y creación de capacidades, y el trabajo que nos da mucho apoyo con cursos virtuales y presenciales, seminarios, talleres, etc. Que son los CAPES, precisamente es un centro que busca facilitar a los inventores y empresarios costales y servicios de alta calidad para tener el desarrollo científico y tecnológico a nivel de Costa Rica en todo lo que son los temas de propiedad intelectual. ¿Qué servicios básicos necesitamos? Bueno, acceso a material digital, por ejemplo, nosotros imprimimos estos materiales desplegables, básicos, etc. para que ustedes puedan tener información de propiedad intelectual. Acceso a bases de datos, nosotros contamos con cinco licencias de una base de datos comercial y en el caso que un buscario requiera alguna información, pues hoy tenemos ahí a los compañeros que les pueden ayudar en los temas de las búsquedas y la asistencia en la búsqueda de bases de datos. Servicios avanzados, que son una segunda parte del proyecto y en el cual algunos de esos servicios nacionales unirán actualmente, pero nos apoyamos en las oficinas de vinculación, por ejemplo, CROILOA, Tecnológico, etc., que ya en estos servicios, como son la asesoría en materia de tecnología, análisis de mercado de la competencia, valoración de activos de PI y transferencia de tecnología, que es uno de los fuertes ya de la Universidad Costa Rica, Tecnológico, etc. También los servicios de barrio añadido que hemos estado desarrollando los CASI y por el cual hoy estamos acá también con ustedes, son informes de vinculación tecnológica. Estos informes le deberían poder encontrar necesidades país en algún tema específico para poder ayudar a sectores específicos, como en este caso, que desarrollamos este boletín sobre la PIB. Asesorar en compras de tecnología y determinar competencias competidores para mejorar la ventaja competitiva a nivel de empresas. Y también los informes de libertad de operación para verificar que yo puedo comercializar un producto en un país sin infligir una patente vigente. También contamos con CATIs periféricos, que son centros ubicados en lugares alternos al registro nacional, pueden ser instituciones públicas o privadas, donde nosotros podemos firmar un convenio y poder establecer un CATI. Esto se hace previo a firmar un acuerdo de cooperación y se llama las instituciones. Les comento cómo está conformada nuestra red nacional en este momento. Tenemos una red nacional que está conformada por un CATI coordinador, que es el registro nacional. Tenemos al primer CATI, que se unió a la UFER, que fue la Universidad de Costa Rica, Cumbro de Inojo. Tenemos al tecnológico, que fue nuestro segundo CATI periférico. La Universidad Estatal a distancia, el cual el año pasado tuvimos una reinauguración del CATI. Y la Universidad Nacional, que también recién acabamos de inaugurar. Y también tenemos un CATI periférico en el FATLAB de la Universidad de Veritas. Y estamos ahí con algunas otras instituciones actualmente. Esta es nuestra red nacional. Si bien el ciento es pequeño, es una red que ha dado muchos resultados. Y el interés del registro era primero priorizar las universidades estatales, porque obviamente son los semilleros de investigadores donde se puede desarrollar la posibilidad intelectual. Entonces, era muy importante, pues, abarcar primero las universidades estatales y la idea no es tener CATI, sino calidad. Hemos encontrado casos de otros países donde tienen 20 CATIs y no funcionan. Entonces, la idea es tener un centro de apoyo que verdaderamente los puedan apoyar ustedes en este sistema. Actualmente tenemos algunas inocaciones. Bueno, entre ellas la Universidad Técnica, ya hemos tenido varios acercamientos con autoridades de esta institución. y próximamente esperemos con el apoyo de Juli y de Liliana podamos tener, porque no, un CATI establecido en esta zona, que considero que es importante, porque casi todos están ubicados en el área metropolitana. Entonces, la idea es poder contar ojalá con CATI en esta zona, que sí consideramos importante para el desarrollo del país. Tenemos también contactos con el INA y con el ICIP. Hemos tenido algunos intentos ahí para poder tener un CATI en esta zona. ¿Cuáles son las obligaciones de los CATI periféricos? Bueno, contar con una salita donde ustedes puedan llevar a hacer las búsquedas, hacer consultas, etcétera, que puedan contar con equipo de al menos dos computadoras para que ustedes puedan hacer este tipo de búsquedas, que lo van a ver en la tarde, cómo es que se hacen con el compañero Prodinoa, y al menos dos personas que puedan estar necesitando la atención de mí. Obligación, bueno, nos tiene que brindar reportes estadísticos, participar en las capacitaciones que hoy tenemos y apoyarnos en las campañas de sensibilización como la que estamos haciendo el día de hoy, que es un apoyo entre varios casos. Las funciones, bueno, articular necesidades, preguntar las preguntas técnicas adecuadas cuando ustedes llegan a las consultas. La idea es que el personal que esté atendiendo el CATI les pueda a ustedes dar una respuesta adecuada de cuál es la solución que ustedes tienen, si tienen una obra, cómo la protegen, si tienen un libro, qué hacen con el libro, etcétera. Entonces, la idea es que nosotros, como personal de los CATI, podamos evacuarles a ustedes de la mejor manera y ustedes puedan proteger su propia intelectual sin correr riesgos, que ya lo vamos a ver en la siguiente presentación. Todos los dedos que podemos incurrir por desconocimiento y divulgar nuestra protegería. Obligaciones del CATI coordinador, bueno, darles acompañamiento a los periféricos, brindarles capacitación y yo anualmente tengo que brindar un informe a la OMPI de todas las actividades que hacemos a nivel nacional, tanto en el Registro Nacional como todos los CATI coordinadores. Es importante que ellos me brinden el reporte. En este caso, yo les pido a ellos un reporte trimestral y de ahí, pues, hago un informe. La modalidad de cooperación, bueno, cursos y becas. En el caso de que la UPN llegue a ser CATI periférico, ustedes van a poder tener acceso a cursos y a becas en línea, que es uno de los beneficios importantes que nosotros tenemos con la OMPI. Entonces, podría ser que en algún evento pueda ir a uno de ustedes y autocapacitarse a otros países o llevar todos los cursos de línea de OMPI si la UPN llegue a firmar este acuerdo con el Registro Nacional. Programas didácticos, acceso a bases de datos, material impreso y, pues, obviamente, les pido toda la asistencia del registro y de la OMPI. También les comento que nosotros tenemos la Red Nacional de CATI, si no tenemos una red centroamericana centroamericana y de República Mexicana, que la denominamos red latinoamericana, es la primera red regional a nivel de todo el mundo. O sea, somos Centroamérica y, a pesar de eso, ya tenemos la primera red regional, es la única, y hemos ido avanzando, ya tenemos prácticamente casi cinco años de estar trabajando a nivel de la región y, pues, obviamente, eso es un avance porque ni siquiera en los países más desarrollados a nivel de Latinoamérica tienen esta red. Este es un plan piloto también, ¿verdad?, que se desarrolló. Y esto lo establecieron los ministros de la AIA en diversas reuniones que ellos hacen anualmente, que le llaman reuniones ministeriales, entonces ahí ellos decidieron conformar esta red y nos delegaron a nosotros las oficinas de propiedad intelectual, pues, obviamente, reunirnos en una primera reunión que hicimos en Honduras en 2014 de crear esta red, y así lo hicimos. Posteriormente, hicimos una primera reunión en Costa Rica, que fuimos la sede, y celebramos esta reunión donde establecimos un reglamento de cómo va a se va a regir esta red, que obviamente es importante siempre tener lineamientos de cómo vamos a hacer todas las funciones. Y en esa primera reunión se nos nombró a Costa Rica como el coordinador pro-temporal. Esta coordinación la buscamos andalmente por todos los países, y nosotros fuimos el primer coordinador, o sea, tuvimos el honor de poder ser el primer coordinador de la red. En la tercera reunión, bueno, en República Dominicana, fue donde decidimos desarrollar este plan de vigilancia, o este informe de vigilancia, que hoy el compañero Mauricio les va a poner, y en el cual la Universidad de Costa Rica nos colaboró y se ofrecieron a desarrollar este informe de vigilancia. También en la tercera reunión, que fue el año pasado en Panamá, Mauricio nos vendió el informe, pues bastante, bastante, bastante bueno, uno de los mejores que desarrollamos a nivel de la red. No solo desarrollamos ese, por ejemplo, la República Dominicana hizo un informe sobre el zagazo, y así otros países hicieron varios, varios informes. Y en el caso de hoy, que es el de control de caras junto a la piña, mediante plagicidas, que nos va a poner Mauricio más allá. ¿Quiénes son nuestros usuarios? Bueno, inventores nacionales, investigadores de centros tecnológicos, pymes, mi pymes. Les marco aquí con una estrellita amarilla, porque la mayoría de los que estamos ya acá presentes, pues eso es nuestro público meta. Círculos académicos, empezamos desde escuelas, colegios, universidades. Además, el registro nacional tiene un proyecto que se llama Toscaciones Válido, que es un proyecto que se está implementando en escuelas, desde primer grado hasta sexto año en colegio. Es un material impreso que se elaboró por cada tres años, cada tres niveles, obviamente adaptándolo a las edades de los estudiantes, y en el cual estamos tratando de impulsar la propiedad intelectual, el respeto y los conocimientos, para que los chicos sepan que no es entrar a emprender, bajar una fotografía, ponerle mi trabajo y decir que la fotografía es mía. Entonces, todo eso lo que hay que los chicos lo vayan a aprender. También, cuando la búsqueda antecedentes de patentes, que lo van a ver como audicio, ese es el primer paso que deberíamos de hacer todos cuando queremos hacer una investigación, o esa, entonces sería ideal, ¿verdad?, que esperamos que en todas las universidades, cuando los estudiantes ya llegan a cierto nivel y tienen que empezar a desarrollar y investigar, pues obviamente sepan que ese es el primer paso que tienen que hacer para no empezar a investigar 3, 4 años en algo que ya no tiene sentido. Entonces, la idea es desarrollar cosas nuevas, búsqueda nacional de marcas distintivas, porque obviamente la propiedad intelectual no la nos quedamos solo en patentes, y también las charlas, que es un servicio muy importante, el cual el CATI, pues, ha apoyado bastante, nosotros nos movemos por todo el país, trabajamos mucho con todas las oficinas del médico, a nivel regional, y algunas otras instituciones, y hemos, pues, andamos por todo el país desarrollando estos temas, más que todo a nivel de clines y emprendedores, incluso también en colegios técnicos. También una asesoría personalizada, que es la idea de los CAPIs, que ustedes les llevan una asesoría personalizada de cómo proteger su propiedad intelectual, lo cual es la mejor estrategia que ustedes tienen que llevar a cabo para poder hacer. Entonces, en todo lo que son los temas de propiedad intelectual. Bueno, nuestros servicios son gratuitos, eso es importante. Los servicios que nosotros utilizamos son gratuitos. Los CAPIs periféricos, por ejemplo, UTR puede llegar a cobrar por alguna búsqueda que les pueda abrir a ustedes, pero sería solamente por los materiales, o sea, por la fotocopia, o sea, si van a incluir en un gasto de materiales, pero la idea es que los servicios que utilizamos CAPIs periféricos también sean gratuitos. O sea, porque la idea es apoyar al investigador nacional o el desarrollo científico y tecnológico del país, entonces, la verdad es que sea. Y si obviamente el CAPI quiere cobrar algún servicio, tiene que preinformar el registro para nosotros que están enterados de que se va a cobrar un servicio y obviamente no sean unas sumas exorbitantes. Bueno, las charlas son muy sencillas. Me envían un correo. En el caso de que ustedes tengan algún grupo, centrado en algún proyecto, quieran desarrollar una charla de PIN específica en alguna de las áreas de la propiedad de la CACI, me envían un correo al CAPI y yo lo coordino a nivel de la Dirección de Propiedad de Espíritas y pues obviamente ahí empezamos a hacer la logística de la actividad. Esta es una charlita de PINIS que partimos hace un tiempo en una sede de Iguanac. ¿Cómo solicitamos? Bueno, la búsqueda. El servicio de búsqueda, ustedes tienen el formulario ahí en las carpetas. Es obviamente completado, también está disponible en línea. Y en ese día les estamos entregando un informe de búsqueda. Para que ustedes sepan decir, lo que tienen es patentable o no es patentable, si ya hay antecedentes, van a acercarse hoy un poquito en la tarde con Mauricio y cómo es que se hace una búsqueda. Obviamente eso tiene un know-how, hay que practicar bastante, pero la idea es que ustedes se queden en la semillita y pues aprendan a hacer este tipo de búsquedas que ya cuando uno empieza pues a ver se le encuentra el gusto y es interesante incluso en una tarde que no tengamos nada que hacer, ponemos a hacer una búsqueda y pues obviamente es entretenido. Este es el formulario, ustedes lo tienen ahí en sus carpetas. ¿Dónde solicitamos los servicios? Bueno, tenemos obviamente en la sede principal. Obviamente no esperamos que ustedes los visiten allá, ¿verdad? Pero nos pueden hacer la consulta vía telefónica o vía correo electrónico. Son dos medios exclusivamente para consultas del cálculo. Ahí no recibimos llamadas de ninguna otra cosa, solamente consultas del cálculo. Este es nuestro edificio, el presidente electoral es un edificio bastante moderno que se creó hace unos cinco años en el gobierno de la Alba y Chichina aproximadamente y es bastante moderno. La idea es que ustedes tengan bastante accesible. Esta es nuestra salita, la que ven aquí. Esta es la salita del Cati donde están totalmente invitados y la idea es que podamos recibirlos y poderles darles toda la capacitación. Y este es el edificio, por si nos visitan, estamos contigo en la tienda Alice en Puebla, ahí muy cerca del frente del Primer. Nuestro horario es de lunes a viernes de 8 y 30 a 13 y 30. Este horario puede variar en los cartas periféricos. Cada cartas periféricos tiene un horario establecido y el contacto principal sería mi persona para cualquier consulta. Quedó a disposición. Igualmente en el formulario que tienen ahí viene mi correo, mi teléfono para cualquier consulta. Que siéntase de verdad con la confianza de escribirme y consultarme cuantas veces requiera la consulta. O sea, yo en eso estoy idealmente. Siempre prefiero más las consultas vía correo electrónico porque a veces o estoy ocupada o no estoy y por correo electrónico tengo a veces más facilidad de poderes incluso juntar información y todo. Entonces, pues a veces prefiero las consultas vía correo electrónico. Bueno, tenemos desafíos a nivel de la red de CACIS. Falta de conciencia sobre el orden intelectual. Creo que todos lo sabemos. ¿Verdad? Hay mucho desconocimiento en esta área todavía a pesar de los esfuerzos que hemos estado realizando como red nacional de CACIS y a nivel incluso de otros países. Falta de acceso y de conocimiento sobre los recursos informativos. Pues gracias a Dios que encontramos con instituciones que nos ayudan y podemos aliarnos para poder llegar a más cantidad de participantes. Una capacidad débil para usar las bases de datos lo van a ver en la tarde. O sea, no es sencillo. Y pues obviamente aquí tenemos un desconocimiento bastante grande en lo que es la búsqueda de bases de datos. La idea es poder dar más talleres y que los estudiantes pues sepan en todas las universidades ojalá desde el primer año cómo hacer una búsqueda de patentes. Bueno, entonces ahí también vamos a requerir de los datos periféricos para poder ir desarrollando esta cultura. Entregamiento general de PI. Pues obviamente a nivel de registro nacional hemos estado desarrollando capacidades y capacitando personal para que en todas las instituciones habrá de más personal que sepa propiedad intelectual. ¿Verdad? Hoy por hoy el bicho de profesionales de propiedad intelectual en Costa Rica todavía es reducido. O sea, necesitamos más especialistas en propiedad intelectual no necesariamente que tienen que ser abogados pero si no ocupamos gente que pueda seguir desarrollando este tema y obviamente también muchas veces el idioma. Por ejemplo, hablar de búsqueda a veces algunas vas a llegar que nos piden hacer traducciones usar palabras en nuestros idiomas etc. Entonces ahí a veces por cuestiones de idioma cuando encontramos un resultado en una búsqueda resulta que solo se presentó en China en el momento estaba en chino o estaba en inglés y el usuario no sabe en español entonces lo mete a un traductor de esos que están en la web y pues obviamente el resultado no va a ser fiel entonces pues ahí también tenemos algunos problemas. Bueno, eso sería propiamente lo que es el CAPI. Sí me gusta, sí quería dar con el apoyo de Lili que ustedes conocieran el proyecto porque estamos tratando implementarlo acá en la UTE y ustedes más adelante cómo pueden acceder a estos servicios que pues como bien no es sencillo y esperamos que ustedes puedan tener esos servicios acá y ojalá en esta misma en la sede nueva que ustedes van a tener acá podamos tener en su carta para que ustedes y los futuros estudiantes de la UTE pues también lo puedan acceder a esos servicios. Voy a pasar mi presentación entonces para empezar lo que es ya propiamente el tema del propiedad de la UTE y básicamente lo que es patentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!